¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Muy buenas tardes! Hoy voy a hacer un video cortito. Bueno, yo digo que cortito, pero es largo, ¿no? Vamos a ver hoy lo de los códigos civiles. ¿Por qué? Porque en algunos estados y en algunos países, se requieren ciertos permisos para hacer detección ahí en parques y jardines. Entonces ya depende de cada estado y pues cada país, ¿no? Hay que checar ahí bien con su municipio, su sacanería, lo que tengan por ahí, ¿no? Perdón, se volvió para acá, pero ando viendo algo de los clientes. Y ahorita es hora de que se les dio por... ...a balanzar un poquito. Bueno, mientras no falte trabajo, todo está bien, ¿verdad? Bueno, lo que hago es... ... ... ... ... ... ... Bueno, antes de seguir, perdón por la interrupción. Quiero mandar un saludo a Rojo Velo, por su comentario, al igual que a Pablo Hernández. Los comentarios y pues la suscripción, ¿no? Gracias por ese apoyo que brindan. Y los dos son de Venezuela, fíjense nada más. Un saludo para Venezuela. Gracias por estar al pendiente. Disculpen, es que ando contestando los mensajes de aquí de los clientes. No les contesto a uno, luego ya... ...se quedan ni a otro lado. Bueno, hablado de los códigos. Esta listita, ahorita se la voy a mostrar y se las voy a compartir en la descripción. Al menos este es para México. Ya para otros países, ahí necesitan buscar cada quien su código. Que se van a respaldar ante las autoridades con estos códigos. Voy a leer unos cuantos nada más. Dice el artículo 876. El tercero oculto... Perdón. El tercero oculto... ...pertenece al que lo descubre en el sitio de la propiedad. ¿Sí? ¿A qué va todo esto? Aquí los códigos nos dicen que si... ...tú encuentras un tesoro en una propiedad... ...pero a la cual... ...escavaste sin permiso... ...ahí este... ...el dueño... ...con todo su derecho... ...usted se puede quedar con todo, ¿no? ...y a ti te excluye y... ...hasta luego te puedes ir a ver porque... ...por ese permiso que no te otorgó. Ya lo he hecho en otros videos. Si van a... ...a excavar en un lugar... ...pidan permiso. Yo por ahí tengo un video de un... ...una prospección que hice. No he podido localizar al dueño. ¿Sí? Me han dado santo y seña... ...pero no lo he podido localizar. Según el mero dueño... ...el mero dueño... ...el que... ...pues ya falleció... ...y falleció... ...encontrando ese... ...parte del tesoro. Y hay algo todavía ahí... ...ya que fui... ...y sí me marca ahí todavía. ...eh... ...según ahí este... ...pues creo que está el hijo... ...está el sobrino... ...pero no he dado con ellos. Así que si no tengo el permiso... ...pues no... ...no me voy a arriesgar... ...no voy a excavar ahí. Y por si uno se arrima por ahí... ...y este... ...van a checar... ...va a la gente a checar a ver quién está. Entonces para evitar ese problema, ¿no? ...eh... ...igual si tú vas a un parque... ...va un jardín público... ...este... ...pues te van a llegar los... ...eh... ...ya sean los encargados del parque... ...o la misma policía... ...te puede llegar ahí con que... ...si tienes permiso para... ...estar este... ...detectando ahí. ...sí... ...entonces... ...en algunas partes... ...sí te requieren el permiso... ...en otras las partes no. En otras partes nada más con que les digas... ...no, pues estoy aquí... ...estoy buscando... ...eh... ...no le vas a decir... ...voy a buscar un tesoro aquí, ¿no? ...no más estoy en recuperación de... ...monedas y metales... ...nada más. ...sí... ...no les des tanto de la santa diseña... ...si no lo van a estar atrás de ti. ...pero... ...sí, este... ...espero que les sirva de esto... ...esta... ...recopilación de los artículos... ...que son del... ...875... ...al... ...885... ...sí... ...aquí le explica... ...este... ...bien... ...cara cada artículo... ...lo voy a dejar hace un poquito... ...en lo que lo leen... ...mientras veo yo acá una cosa... ...de todos modos lo voy a dejar ahí... ...este... ...en la descripción... ...ahora aparte de esto... ...les voy a dejar otra cosa también... ...ahora... ...y se los dejo porque considero que es... ...que es importante para todos, ¿no? ...que no se les agarren tan... ...o sea que no vayan a saber este qué... ...qué decirles si los llegan a parar o algo, ¿no? Muchos, este... ...se han encontrado problemas por... ...por estas situaciones... ...ok, si estás en tu casa... ...pues no hay problema... ...encuentras ahí en tu propiedad algo... ...pues qué bueno... ...este... ...pero... ...tapoco lo divulgues... ...tapoco lo divulgues... ...porque si el gobierno se entera, pues... ...te quita la mayor parte... ...y te da nada más a ti un porcentaje, ¿no? ...también sobre esto habla... ...los artículos... ...digamos, si tú te encuentras un... ...un tesoro que contenga este... ...centenarios... ...estos comúnmente se venden este... ...en quien es el mercado negro, ¿no? ...se venden por fuera... ...no vayas directamente al banco... ...no, no, no... ...jamás hagan eso... ...vayan con una persona que... ...que se dedique a comprar oro... ...ellos, este... ...a lo mejor, este... ...les compran todo el bonche... ...o lo van vendiendo en partes... ...para que no se vea tan... ...exagerado, ¿no? ...vayan y vendan unas... ...tres moneditas... ...y así... ...o en diferentes puntos también... ...no en un solo lugar... ...en diferentes partes... ...si no, hasta ellos mismos van a poner el... ...el ojo en ustedes, ¿no? ...van a decir, este güey tiene y... ...los van a chingar... ...así que mejor... ...si pueden, mejor nada más de a una... ...en cada... ...cada parte... ...este... ...la otra... ...yo digo que la mejor aconsejable... ...no vendan, este... ...lo que es el... ...la moneda... ...o sea, si encuentran esos centenarios de oro... ...lo que es para mí más efectible... ...más recomendable... ...es fundirlo... ...hay que fundirlo... ...entonces el... ...el gramo de oro está muy bien pagado... ...y ahora si es con este... ...si es este... ...encontrado... ...no pierden nada... ...entonces hay que fundirlo... ...hacen sus... ...lingotitos... ...no si quedan un lingote... ...enorme, ¿no? ...hagan sus lingotes pequeñitos... ...eh... ...consigan ahí este... ...un kit de... ...de fundición... ...y hay unas... ...este... ...cómo se llaman... ...unas cositas chiquitas... ...eh... ...donde viene para que fundan... ...echan ahí el las... ...el oro fundido... ...y se hacen unos pequeños lingotes... ...pero pequeños... ...¿sí? ...o sea no tan exagerados... ...son pequeñitos... ...y... ...de esa forma también lo pueden este... ...vender a... ...en el oro... ...ya sea en... ...con un joyero... ...o con... ...casas de empeño... ...ahí los pueden vender este... ...muy bien... ...y ahora si... ...pues esos van a salir a... ...a una mujer pureza... ...el fundido va a salir con una mujer pureza... ...y los van a pagar mucho mejor... ...ahora también sus hallazgos... ...que llegan a encontrar este... ...como las macucas y todo eso... ...no las malbaraten... ...primero investiguen precios... ...investiguen precios... ...porque hay unas que luego... ...una pieza muy buena se las pagan en 500 pesos... ...y no... ...hay que investigar primero... ...este... ...y sobre todo... ...de eso se aprovechan los coleccionistas... ...no... ...de... ...encontrar esas piezas... ...a un precio muy lago... ...ya luego ya las venden este... ...mucho más caras... ...entonces hay que ser... ...prudentes en eso... ...hay que investigar los precios... ...ya sobre eso... ...este... ...gadar a ustedes un precio... ...ahora sus monedas... ...en la... ...numismática... ...según ellos... ...este... ...ponen muchas traves de que... ...si tú la limpias... ...y todo eso... ...que pide su valor... ...hay otros que no... ...que porque... ...está muy sucia... ...y que necesitan limpiarla... ...y que no sé qué... ...cada quien tiene sus términos... ...yo lo que hago... ...la limpio... ...pero con vinagre... ...vinagre y este... ...y agua... ...se pone en un recipiente... ...la misma cantidad... ...se pone a calentar... ...y ya luego este... ...de eso... ...los depositas en un... ...un tropecito... ...y ahí pones tus monedas... ...las hagas un rato... ...y solito se les va quitando... ...el óxido... ...y toda la suciedad... ...sin que dañen la moneda... ...si... ...en otro video voy a enseñarles... ...este... ...parte de las monedas... ...que yo he encontrado... ...tengo algunas hasta para el kilo... ...bueno pero ahí ya... ...ya les enseñaré este... ...el otro video... ...ahora quiero enseñarles otra cosa... ...un contrato... ...les dejé un contrato previo... ...para que ustedes lo puedan modificar... ...este... ...igual ya con sus... ...artículos... ...y todo eso... ...que los emparenca... ...en cada estado... ...ahí ponen sus artículos... ...y esto más o menos... ...a los códigos de acá... ...ok... ...esto es más que nada para cuando... ...fulano de tal te contrata... ...o te quiere contratar... ...para que tú vayas... ...escaves en su... ...en su terreno... ...no... ...que sabes que... ...o más bien que él sabe que... ...que si hay un tesoro ahí... ...y pues que necesita alguien... ...que lo localice... ...este... ...bueno o sea... ...ante esto tú te amparas... ...porque luego se quieren hacer güeyes... ...la verdad... ...o sea... ...te vas a amparar con un contrato... ...y este... ...para que se vayan allá... ...a tales partes... ...o que... ...pagues tal cosa... ...o que ellos... ...más bien que te paguen tal cosa... ...no... ...pues digamos que de la excavación... ...y que de... ...si tú llegas a romper este... ...un piso con concreto... ...pues ellos lo tienen que pagar... ...no tú... ...sí... ...hoy están en un precio... ...pero ellos lo tienen que pagar... ...cositas así vienen aquí en el contrato... ...ahí échale una ojeadita... ...yo nomás se los comparto... ...pueden modificarlo... ...sí... ...por ejemplo aquí este... ...algunas cápsulas... ...a lo que les estoy diciendo... ...un porcentaje para el solicitante... ...otro para el... ...el que da el servicio... ...aquí digamos como los... ...viáticos no... ...o sea... ...si llegan a quedar una pérdida igual así... ...así... ...así... ...ustedes lo van modificando... ...o lo usan a... ...a como ustedes quieran... ...sí... ...todo se lo voy a dejar... ...en un solo archivo... ...lo que se anda arriba... ...los códigos... ...y abajo el contrato... ...el contrato ahí son... ...seis hojitas... ...pero ya ahí lo van... ...lo van checando... ...y también chequen lo de los... ...los permisos... ...en caso de que en su... ...localidad... ...se requiera un permiso... ...bueno... ...espero que... ...que les sirva... ...este... ...la verdad... ...sólo quería compartir esto... ...lo que sí es... ...sí es importante para todos... ...que nos respaldimos... ...ante la ley... ...y ante los... ...los abusivos... ...no también... ...hay unos abusivos... ...hay que respaldarse... ...bueno chicos... ...los dejo... ...mucha suerte... ...con sus búsquedas... ...sigan... ...este... ...dejando los comentarios... ...eso... ...eso ayuda... ...motiva... ...este... ...si tienen dudas... ...también ahí les respondo... ...saben que... ...a la... ...brevedad posible les respondo... ...no... ...digamos... ...si son de México... ...pues la mayor parte del día... ...estoy aquí pegado yo en la compu... ...porque... ...para mi trabajo... ...no... ...pero si ya son este... ...digamos... ...horas de la noche... ...ya les responderé hasta... ...al otro día... ...pero que les respondo... ...le respondo... ...ok... ...bueno chicos... ...nos estamos viendo... ...no olviden suscribirse... ...compartan... ...dengan la campanita... ...para que sepan cuando hay otro... ...otro video... ...nos estamos viendo... ...gracias...